Los Hermanos María Mi compa Mar es amigo pero se le quiere como de la familia. Nosotros nos hicimos famosos de la noche a la mañana por subir un video a YouTube. Se nos ocurrió meternos a cantar a los pasillos de la Walmart sin permiso y el video se hizo viral. Mucha gente en las redes sociales decía que solamente éramos una moda pasajera y por eso decidimos venir a Tengo Talento, Mucho Talento para demostrarles lo contrario. Y manejamos 20 largas horas desde Pasco, Washington hasta Los Ángeles, California. Los dólares no me cambian, yo sé bien lo que se siente, también comencé de nada. Para cuartos de final no nos rajamos y volvimos a manejar otras 20 horas. Por tener carácter fuerte, todos a la nada saben. Y para esta semifinal andamos con todo, nos fuimos a ensayar a nuestro lugar favorito, la peluquería del compomar. Y ya que estábamos en la peluquería decidió el compomar darnos una manita de gato. Pero no se nos fue vivo el compomar, también le dimos su arregladita. Desde morro siempre quisimos estar en televisión y cantar ante miles de personas. Y por eso vamos a llegar a la gran final, porque nuestro sueño comienza aquí. Estos hermanos han venido manejando cada presentación. Casi siempre le toca manejar al pobre hermano del acordeón. Directamente desde el estado de Washington. Ellos son los hermanos, ¡Maria! Un avión comercial sale de Mazatlán y los ángeles va a aterrizar. La Copaco le acampó a la chapa a buscar y él quería trabajar y ganar. La zona libido, pa' delante le da, pa' plan no saber dar. La batalla es bastante peraza en la vida, pudo superar. En un Mercedes de enero a la vega se van listos para fiestar y se gozan. En un Cadillac, la banca alta velocidad, con el chivo lo vieron llegar. Un canal del 18 para ponchon por los alcalos llenos. Y si hay un problema, un callador extendido, lo trae Genaro. ¡Los hermanos María! ¿Cómo están? ¿Ya más tranquilos después de la manejada? Sí, muy cansados. ¿Cómo los oyeron a los hermanos María? Yo me voy a parar porque se me hagan mucho. La verdad, bien arremangado. No sé de qué se trató la canción, porque la adicción rarita, pero arremangado. Pues de un vato que se llama Poncho Corno. Exactamente. Yo quisiera escuchar a Josabella, que le tengo mucha fe a mi compa. Compa, yo nomás estaba pensando que falta como seguir cantando, pero un mes para que ya suenen a disco. Neta, me gustó mucho. Un próximo abrazo. A la disco. Oigan. Miren, cuando uno está gordito, todo le molesta, todo le estorba. No me lo dejen manejar tanto el volante y nos pega en la panza. Por favor, me. Está la familia aquí que vienen a apoyarlos, por supuesto. Están ahí con Gabriela. Con Gabriela y Ramírez. Vamos a saludarlos. Muchas gracias, chicos. Oiga, esta es la segunda generación de los hermanos María, ¿verdad? Aquí tenemos la primer generación, ¿cierto? 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 Fuimos tres hermanos de mi padre y de mi madre que están aquí presentes. Y todos tienen ganadores. Y para mí ya son ganadores. Porque les hacía el caminito y ellos todos siguieron hacia adelante. Y para mí es un orgullo que no cabe en el pecho. Y estoy contento con Dios y con ellos. Papá está muy orgulloso, hasta las lágrimas. ¿Qué se siente, eh? Se siente muy bonito, la verdad que está mi papá aquí, mis abuelos, mi padrino que está ahí, mi tío. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabe que lo queremos mucho. Mi hijo, mi apoyo va a ser hasta que me muera. Toda la vida. ¡Gracias!